¡Hola, lindura! Bienvenido, bienvenida a mi canal. Hoy va a ser un video muy divertido y muy interesante porque te voy a contar diferencias entre Argentina y España que fui encontrando a lo largo de estos años viviendo aquí. Algunas quizás ya las conozcas y otras no tanto. Así que si querés saber más, te invito a suscribirte y a hacer clic en la campanita para que no te pierdas de ningún contenido. ¡Empezamos! ¡Vamos! ¿Cómo anda la gente? ¿Qué me cuentan de lindo o de no tan lindo? Porque bueno, es parte de la vida también, que nos pasen cosas buenas y que nos pasen cosas no tan buenas. Como me pasó la semana pasada que te lo contaré en otro video. Bueno, hoy te voy a contar diferencias que encontré entre... además de este cambio de look, que por favor... Bueno, hay que quererse un poquito, chicos, sino... ¿Qué queda? ¿Qué queda de nosotros? Así que bueno, se vienen cambios como esta calidad de imagen que no sé si se dan cuenta que ha mejorado. Este cuerpito ha hecho un esfuerzo y ha hecho una pequeña gran inversión para que la calidad de la imagen y del sonido de estos videos sea mucho mejor. Así que... Un aplauso para mi próxima deuda. Pero vamos a hacer mejor contenido. Este video yo creo que va a tener una segunda parte más adelante porque me quedé corta. Hay un montón de cosas más que tengo para decir, pero vamos a empezar por estas diferencias que fui encontrando a lo largo de estos casi cuatro años que estoy viviendo acá en Barcelona, España. Dejame después en los comentarios cuáles ya conocías y cuáles nunca habías escuchado. Bueno, vamos con la primera diferencia. La primera diferencia es que acá en España el kiosco no es tal... no existe el kiosco como se conoce en Argentina. El kiosco acá vendría a ser como el kiosco del periódico, que es como el puesto de diarios en Argentina. O lo que sí hay en abundancia, como en Argentina los kioscos, son las tabaquerías. Las tabaquerías te suelen vender tabaco, bueno, todo lo que tiene que ver con todo lo que puedas encontrar en una tabaquería, ¿no? En cambio en Argentina, en los kioscos te podés encontrar cosas dulces, cosas saladas. Si el kiosco está muy bien montado, también te podés encontrar cosas de supermercado como fiambrería, de todo. Acá directamente hay o supermercados grandes o supermercaditos, pero kioscos no hay. En Argentina nosotros tenemos para viajar, para el transporte, una tarjeta que se llama SUBE. Bueno, esta tarjeta hace mil años que la tengo. No me acuerdo exactamente cuándo fue que se hizo obligatorio en Argentina que todos teníamos que sí o sí tener esta tarjeta para poder viajar. Esto no fue siempre, esto se cambió hace, no sé, no quiero exagerar, pero te diría hace unos 10 años más o menos. Acá en España también hay una tarjeta que se utiliza para el transporte que se llama T-Movilitat. La idea es que también empiece a ser obligatorio para todos usar esta tarjeta en lugar de estos tickets que son los que se utilizan habitualmente, que es la T-Casual, la tarjeta que les menciono siempre. Esta tiene 10 viajes. No se dice colectivo ni bondi. Acá se dice bus. No se dice subte, se dice metro. Acá en Barcelona se llama Transporte Metropolitano de Barcelona. No sé cómo serán otras partes de España. Así que cuéntenme, me encanta que la gente que vive en el resto de España que me vaya contando también cómo son las cosas por ahí. Así voy conociendo también de paso otras partes de España hasta que pueda viajar, superar estos ataques de pánico y poder volver a recorrerme todo como tanto querría. Ahora vamos a hablar de comida, que esta es una parte que nos interpela a muchas y a muchos. Para empezar, lo que nosotros les llamamos entrada o algo para picar suelen ser en Argentina salame o salamín, jamón, queso, papita, algo previo para picar antes de una buena comida. No se hace siempre ni todos los días porque la verdad que comer eso todos los días puede hacer mal, pero una vez por semana seguro. Bueno, acá son más que nada las tapas y los pinchos, que también puede ser un almuerzo. Igual, pará, 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 acá también hay algo que aclarar. En Argentina el almuerzo es la comida, lo que vas a comer al mediodía. Acá el almuerzo es como la entrada, la comida viene después. Así que se podría decir que estas entradas, como las tapas o los pinchos, podrían ser tu almuerzo y tu comida una paella. Otra diferencia que encontré en la comida es que en Argentina prima más la carne, que esto, bueno, ya es un cliché. Y acá en España priman más los mariscos. Te vas a encontrar más combinaciones de comidas con mariscos. Lo mismo en los supermercados, te vas a encontrar una cantidad de mariscos congelados para elegir. Oye, siempre me pasa que me golpeo estos nachitos con guacamole que hice hoy al mediodía. Quedó, así que aprovechamos. Y luego entramos. De chiquita me decían catrasca. ¿Saben lo que es catrasca? Cagada tras cagada. Pero tengo eso, soy muy torpe, me llevo todo puesto. Creo que ya mis reflejos no están tan claros. Y me doy el codo con la mesa, me choco el hombro con los marcos de las puertas, me choco con las puntas de las mesas, bueno. Quien es así, me entenderá. En Argentina hay muchos supermercados chinos. Abundan. De hecho, son gran competencia con los supermercados locales. Bueno, acá en España pasa lo mismo, pero con los supermercados pakistaníes. La diferencia que yo noto es que en Argentina el supermercado chino tiende a ser más económico. Y acá en cambio los supermercados pakistaníes a mí me parecen más caros que los supermercados locales. El negocio que sí se ve mucho de la cultura china son los bazares, que están increíbles. Son enormes, tienen de todo, abundan también. Allá en Argentina también tenemos. Después hay otras diferencias que encontré en los supermercados locales sobre todo. Para empezar, en Argentina los supermercados, por lo general adentro, suelen tener fiambrería y carnicería. Acá en España no. Acá en España los supermercados no tienen ni fiambrería ni carnicería. Sí tienen pescadería y a veces lo que sería la parte de la charcutería o zarcutería. Pero es exclusivamente de jamón crudo, jamón ibérico. Bueno, jamón crudo le decimos en Argentina, acá le dicen más jamón ibérico. Entonces, ¿dónde compro los embutidos y la carne? Los compras en el supermercado, pero ya están envasados. Ya te vienen directamente envasados y vos compras los paquetes que vos querés. También es importante contar que hay carnicerías. No es que no hay o no existen, obviamente que hay. Y suelen ser los precios más caros también que en los supermercados. La calidad, a chequear. Y he tenido buenas experiencias y malas experiencias con las dos partes. Así que por eso digo, a chequear. Otra cosa que noté es que en los supermercados, en Argentina, la leche se puede vender en botella, en caja o en sachet. Acá en España no existe, no es que no existe el concepto de sachet, pero no he visto leche ni nada. ¿Qué vi en sachet? Por un momento se me vino a haber visto yogurt, pero ni eso. No, no se vende acá leche en sachet. Se vende en caja o en botella. Hablando de cajas, hay una cosa súper interesante que tienen también, que esto tampoco lo he visto en Argentina. Quizá en algunos supermercados de Capital Federal lo han implementado. O en uno de esos supermercados de cadenas grandes. Acá hay cajas automáticas en los supermercados como en algún que otro negocio. ¿Cómo son estas cajas automáticas? Vos vas, pones tus productos, te va a indicar bien la máquina, qué es lo que tenés que hacer, dónde tenés que apoyar el producto, cómo poner el precio, cómo pagar. No necesitas de ninguna persona que actúe como intermediaria, a menos que la máquina justo se tilde y no te funcione, que puede pasar. Pero por lo general funcionan bien, funcionan bastante bien. Y está buenísimo porque es súper práctico y no son las que más se utilizan. Entonces, si vos vas al supermercado y no te compras tantos productos y ves que hay un montón de cola, te vas directamente a esas máquinas, lo haces por tu propia cuenta y ya está. Lo que nosotros llamamos panadería, acá se llama form de pan o pasticería. Pero nosotros en Argentina tenemos lo que llamamos panadería y confitería, que por lo general están juntos. O sea, en el mismo negocio te encontrás las dos cosas. ¿Qué? Diversos tipos de pan como cosas dulces, como tortas. Acá tenés por un lado el form de pan y por el otro la pasticería. También te podés encontrar con un form de pan que también sea pasticería. Que la pasticería sería como la confitería para nosotros. Y para cerrar el tema comida, otra cosa que noté en referencia a la comida es que podés ver que en las playas no se vende comida. A diferencia de Argentina. En Argentina, en las costas argentinas, no puede faltar los puestitos de pancho, de choclo, de churro. Acá no se puede, no es legal. Ves algunas personas que pasan ofreciendo hacer masajes, otras que pasan ofreciendo mojitos o tragos. Pero no, no podés agarrar y decir, bueno me voy a poner a hacer unos sándwiches de milanesa y a venderlos a la playa. Warning, porque te pueden multar mucho por eso. Esto es algo que me parece simpaticísimo. Que es que la mañana para el español es el mediodía. No estamos, 9, 8 de la, eso es madrugada. Yo trabajo en atención al cliente y necesito preguntarle a cada cliente a qué hora le iría bien que le contactaran. Y la mayoría que me dice por la mañana, me dice por la mañana, 12, 1. Ese es el mediodía señor. Después bueno, la siestita de 2 a 4 más o menos, de 2 a 3, 3 y media. Que es sagrada, por favor. En Argentina también a la hora de la siesta pasa mucho que no huela ni una mosca. Pero no es tan sagrada ni tan, casi tiró a la bosta todo. No es tan sagrada ni tan respetada como acá. Acá incluso hay negocios que cierran a la hora de la siesta. Los números de celulares en Argentina suelen tener 10 dígitos. Acá en España tienen 9. Vieron que en Argentina nosotros decimos vos. Y en España, como incluso en otros países de Centroamérica, dicen tú. Lo que no sé si sabías es que acá en España el vos es más formal que el usted y que el tú. Que esto yo no lo sabía y la verdad que cuando me enteré me explotó la cabeza porque yo pensé que era al revés. Otra cosa muy simpática es que al momento de escribir nosotros la risa, si estamos hablando por WhatsApp, Nosotros la risa la escribimos como jaja. Acá la escriben como sería en inglés. Ja, ja. Con H, no con J. Bueno, ni hablar que así como nosotros decimos boludo, boluda, acá se dice tío, tía. Y como nosotros decimos che, acá se dice oye. Va, oye no, porque oye es más bien argentino. Oye. Esto que noté también me pareció interesante, pero no sé si es que pasa acá en Barcelona o es general de España. Y es que los números de las casas no superan los cuatro dígitos. Rara vez superan los tres dígitos. En cambio en Argentina te podés encontrar con casas con el número 18.756, ¿me entendés? Lo mismo las distancias se miden en tiempo y no tanto en kilómetros o en cuadras. Porque las cuadras acá en España son irregulares. No son todas de 100 metros como en Argentina. Por eso en Argentina si vos preguntás por ejemplo, che, ¿dónde queda aquel kiosco? Y hacete dos cuadras derecho, después dobla dos cuadras para la izquierda y enfrente te vas a encontrar con el kiosco. Acá si preguntas, che, ¿sabés dónde queda el supermercado tal? Te van a decir, seguí caminando dos minutos derecho, luego haces tres minutos para la derecha y un minuto más hacia la izquierda. ¿Y en qué momento me detengo? ¿Un minuto para quién? ¿Para vos o para mí? Porque por ahí yo camino más rápido y tu minuto es medio minuto para mí. A veces es difícil explicarlo en cuadras, pero a veces no es tan difícil. A veces podés decir, mira, hacete una cuadrita más a la derecha y otra a la izquierda y llegás. No me digas un minuto porque no entiendo. No se suele escuchar tantas bocinas en la calle, aunque haya tráfico. No tanto acá en España como escucharías en Argentina. ¿Ven? Estamos hablando de una avenida grande como Avenida Diagonal. Y les puedo asegurar que no se escuchan bocinazos. Si se escuchan pueden ser muy pocos, pero no es tanto el tiempo. ¡Ven, ven, ven, ven! Acá hay un cierto colapso, como que hay un cierto tráfico, pero no están a los bocinazos todo el tiempo. El agua en Argentina tiene más sarro. A mí percibir lo que más te genera en las cañerías o en las cosas es sarro, que se queda pegado y que también cuesta un montón sacarlo. Acá en España el agua lo que más tiene es cal. En lugar de llenarse de sarro alrededor, lo que no digo que no puede pasar, pero va a pasar en menor medida que con la cal. Y la última diferencia por este video es que note que la gente se va a vivir sola pasando los 30 años. Es loco, ¿no? Es como... Es muy raro. ¿Cómo puede ser que, por un lado, la economía esté mejor acá en España que en Argentina, pero que en Argentina los jóvenes se puedan ir a vivir solos antes que acá en España? Yo creo que algún gradito de comodidad ahí debe haber, ¿no? Me mienta. Pero también hay otra realidad que es que es caro vivir solo. Es realmente muy difícil sostener un alquiler solo o sola. Entonces lo que conviene, si te querés mudar de la casa de tu viejo, es compartir piso. Por eso también la gente joven acá se va a vivir, se independiza, digamos, más grande. Y bueno, linduras, espero que les haya gustado este video. El video seguramente venga una parte 2 en otro momento porque les digo, uno va encontrando cositas y también haciendo este intercambio cultural y hablando con la gente, conviviendo con la gente. Llega un momento que las culturas se fusionan y que ya nos vamos entendiendo las formas y los chistes y los modos diferentes. Y está buenísimo. Yo adoro el intercambio cultural y siempre lo recomiendo. Así que bueno, si te gustó este video no te olvides de darle un lindo like, de comentarlo, de compartirlo y de suscribirte. Así nos estamos viendo el próximo domingo con un nuevo contenido. Te mando un besote enorme, que tengas una bellísima semana o lo más tranquila posible o lo más... Hacete bien, hacete bien. Besote, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!